¡Era mi lo soñeco! ¡Cono el tapone de la mamá, mía! ¡Soy el filio de la mía, mamá! ¡Tú sé un estroncho de merda! ¡E un filo de troya! ¡Ingrencia, igrencia! ¡Añá los años! ¡Ingrencia, igrencia, chan, chan, chan! ¡Lo tengo preparado! ¡Ya tengo las maletas! ¡Vamos juntos hasta Italia! ¡Quiero comprarme un jersey a magas! ¡Pasaremos de la mafia! ¡Nos bañaremos de la mafia! ¡Oleos! ¡Pasaremos de la mafia! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!